Estaba por la tarde y ahorita estamos en un lugar donde Carlos se va a hacer un tatuaje Prácticamente un poco más en la mitad del brazo ¿Cómo te sientes amigo? Muéstrame tu brazo antes de que tenga algo por favor 22 años que estamos así por favor Y bueno aquí va a pasar la acción Carlos me contó que quería hacerte hacerse tatuaje hace años Ponen incienso para que te relajes Y Carlos ya está nervioso miren Y está haciendo muchas preguntas Significa mucho para mí porque es el animal más me gustaba desde pequeño Es la mascota de mi colegio donde dicen mis mejores amigos Es un animal independiente pero que también puede cazar el favorito Así yo también me considero a veces Yo creo que es un animal que me representa Aquí ya saben que si se te dudan tiene que estar 100% seguro En qué lado y todas las cosas Esta es la aguja que utilizan para poder tatuar Y mientras tatúan a Carlitos su respectivo FIFA con pollo ¿Estás listo? Ya recomendaciones si se van a hacer un tatuaje Significado particular para ustedes Vayan acompañados de algún pata porque siempre es mejor estar distraído Como que para que no te aburras Que el primer tatuaje no sea algo como super mega complicado Gigante Sino que como es la primera vez como que te des un gustito La experiencia para que ya lo domines Y ya en el futuro te puedes mandar más creativamente Pero yo estoy satisfecho con esto Bien amigos Estamos en un carrito muy bonito Vamos a concentrarnos primero en cómo Cómo es una sesión de fotos Estamos yendo ahorita a un spot Donde nuestros amigos que están por allá Manji y Anthony Que nos están llevando ahorita a un lugar muy bonito Hola Anthony es el enamorado de Angie Angie, ven para presentarte Ella es Angie y ella es la persona que nos va a tomar las fotos Anthony viene a ser su asistente o algo así Tengo entendido, ¿no? Están hace dos años y hace dos años hacen fotos juntos ¿Tú estudiaste fotografía? Sí Yo estudié cocina ¿Tú estudiaste cocina? Oh, qué genial ¿Qué tal es el mundo? ¿Qué cámara usas? Bueno, ahorita tengo una 5D Es una clásica, así que no piense que es la Mar 2 o la Mar 3 Acá está, acá no es 5D Y ahorita subimos utilizar el 50mm, el 1.8 Ah, eso significa que el fondito se va a ver borroso En palabras fáciles, ¿verdad? Claro Más estético o algo así Claro Para resaltar más a ti y a Diana en los videos Sí, Diana está cambiándose ahí Angie me escribió a mis redes y me dijo Oye, hay que tomar las fotos a ti y a Diana Yo dije, ah, perfecto Y me dijo, mira, tenemos ese carrito de ahí Como que con el fondo todo así de la playa Como que se vería bastante bien Entonces Y acabamos la primera parte de la sesión Ya tengo otro polo Diana súper feliz Ahí está con otro outfit también Y en este momento estamos yendo a otra locación Que ya es la última locación Un par de poses más Y con eso ya estaríamos acabando la sesión del día de hoy La segunda locación del día de hoy Y pues como pueden ver vamos a tomar una foto ahí Está el mar por allá Bueno, no sé si pueden ver Pero están poniendo como que esto negrito Para que no nos queme Porque nos vamos a subir encima No talk about me when I'm gone Oh honey No our friendship ceases from now Yeah Vamos a tomar fotos en el interior del carrito Como podrán ver Es hacia el carrito Wow, se ve como si fuera un reflector gigante Las ventanas Ya terminó la sesión del día de hoy ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere hacer fotografía? Si se va a meter en esto Al principio va a ser muy difícil Hay un montón de personas que quieren ser fotógrafos Solamente tienes que buscártela Esforzarte y practicar todos los días Y ver muchos tutoriales de YouTube Y hasta acá el video de esta semana Muchas gracias por quedarse hasta el final En verdad me alegra muchísimo Que se hayan quedado hasta esta parte del video Y como se habrán dado cuenta No ha sido un vlog de mi semana Si no he querido agarrar dos cosas interesantes Que pasaron en la semana En este caso el tatuaje de Carlos Y la sesión de fotos que tuve con Diana En verdad espero que les haya gustado mucho Y no se olviden de dejarme aquí abajito sus comentarios Que opinan si les gusta que haga este tipo de videos también Aparte de mis vlogs normales en la semana No se olviden de que pueden suscribirse Haciendo clic al botón de abajo Que es totalmente gratis Y como siempre digo en mis videos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!